Muy buenas noches, bienvenidos a Willax Noticias, edición central. Vamos de inmediato con nuestros titulares. En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros negó esta tarde la existencia de una alianza entre el gobierno de Dina Boluarte y el partido Fujimorista. Una joven fue asesinada, sangre fría, al recibir un balazo en la cabeza, disparado por una mujer que la acompañaba. El macabro hecho aconteció en el sector de Carapongo, en Lurigancho, Chocica. Y Perú llegará a los 40 grados. La selva y la sierra norte de nuestro país vienen soportando temperaturas que llegan hasta los 40 grados. Según el Cenami, se estarían registrando récords históricos. Paolo Guerrero llegó a Trujillo. Esta mañana, vía avión privado, por la tarde el depredador llegó a la Villa Poeta. Lugar de práctica del equipo, César Vallejo. Todo esto y más, en breve. Bueno, y vamos a empezar con este macabro crimen en Carapongo. Las imágenes son realmente escalofriantes. Acabó con su vida de un certero disparo en la cabeza. Las cámaras de seguridad prueban la autoría de este crimen. Y bajo los efectos del alcohol, esta mujer lo niega todo. Es el girón para Inacochas en Carapongo y Lurigán, Chocica. Son las 9 de la noche del 21 de febrero. Las cámaras captaron cuando esta joven de 18 años llega en un automóvil rojo, del que descienden otras dos mujeres. Una de ellas se acerca tras un breve intercambio de palabras con total sangre fría. Empuña su arma, dispara y huye del lugar. Horas después, la presunta asesina daba señas de un crimen por celos. Según vecinos, oyeron solo un disparo y al ver la calle encontraron a la joven tendida en el suelo. La policía acordonó la escena del crimen a media cuadra de un colegio. Durante un operativo de madrugada, ubicaron a la presunta autora y en su vivienda encontraron dinero, droga y placas clonadas. Dinero, dinero en efectivo. Vamos a hacer la contabilización para que no hayas quedemos agarrados. Yo sé cuánto hay, hay 20 mil soles ahí. No sé, vamos a contar. Ya, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo consumo. ¿Todo eso consume? Por esto, las autoridades tampoco descartan que se trate de un ajuste de cuentas, ya que el hermano de la víctima habría muerto de similar forma hace un año. Los padres y uno de los hermanos de la presunta autora han sido ejecutados el año pasado, también por arma de fuego. Uno de sus hermanos está purgando condena por robo agravado. Este macabro crimen ha causado conmoción en la asociación Campo Sol, donde refirieron que los robos y asesinatos son constantes en la zona. Crimen a sangre fría y muchas muestras de otras actividades delictivas en el domicilio cuando fue allanado. Ojalá la justicia sea severa en este caso que ha arremesido a la opinión pública. Vamos ahora a San Martín de Porres, donde atropellan a un joven que padece de esquizofrenia y lo dejan en estado crítico. Por poco pierde la vida tras ser arrollado por esta moto en la avenida Tantamayo en San Martín de Porres. Era cerca de las 11 de la mañana cuando Roberto Luna iba a bajar por la puerta trasera de este bus de la línea C, apostado en medio de la pista. A los pocos segundos apareció una mototaxi y lo arrolló. La Iset, hermana del joven, se encuentra muy preocupada porque él, además de ser un paciente con esquizofrenia, presenta fuertes golpes en la cabeza y heridas en el brazo. ¿Tiene mucho ruido de su brazo? Su brazo, el golpe que está que le duele. ¿Qué es? Es mucho ruido. Oye, oye. ¿Puede ser? Su cara. ¿Sí? ¿Qué dice? Y su cabeza que está hinchada. Es cierto que el mototaxista auxilió a Roberto, pero en lugar de llevarlo a un hospital, lo abandonó en una calle y le lanzó 10 soles. Esto despertó más indignación en su hermana. La indignación de la moto se lo ha llevado a mi hermano, pero no la lleva al hospital. Lo ha dejado botado por la loda de la canta callao. Y mi hermano cuenta eso, que lo ha dejado botado y que le ha dado 10 soles. Y ahorita mi hermano ha aparecido, está mal, no quiere ir al hospital. Es una persona esquizofrénica. Él es paciente de largo carrera. Y ahorita está totalmente mal. Su cabeza está hinchada, el brazo está fracturado. El mototaxista, quien habría abandonado a Roberto, responde al nombre de Eduardo Vilquerrera. Leicet está desesperada porque su hermano necesita ayuda inmediata, pues presenta fuertes heridas en gran parte del cuerpo. Mi pedido es que le dé una sanción al carro, a la C, a El Salvador, porque tampoco él le ha auxiliado a mi hermano. Se fue a seguir su trabajo. Y otro también a la moto, que hasta ahorita ni siquiera se reporta ni nada así. Lo único que le pido es que por favor me ayuden con mi hermano. Es lo único que pido es que por favor me ayuden a llevarlo a un hospital. O que me manden una ambulancia para poder llevarlo, porque él solo no se deja llevar. Se espera dar con el paradero e identificación del chofer del bus y hacer justicia por este joven. Y en San Juan del Urigancho, una joven fue arrastrada, jaloneada y golpeada para robarle el celular. Por poner resistencia, casi terminan con su vida. Esta joven fue jaloneada, arrastrada y golpeada, solo para quitarle su celular. La inseguridad la dejó en el piso a tan solo metros de su casa. Es en la urbanización Canto Rey cuando esta mototaxi ya le estaba siguiendo los pasos a esta señorita, que retornaba a su vivienda y que este delincuente esperó hasta el momento preciso para someterla. Se ve como que él tuviera una pistola o algo en la mano, pero si le han arrastrado, le han dado un golpe en la cabeza, en la cien. No, porque si le arrastran de una distancia, pues tiene que hacer. Es el accionar de este adhesado delincuente que no le pesa agredir tan violentamente a sus víctimas, con tal de llevarse todo lo que tenga a su paso. Delincuentes armados asaltan a una joven en Villa El Salvador. No le importó torear las motos para salirse con las suyas. Las cámaras de seguridad captaron el momento cuando un sujeto le arrebató esta mochila a esta joven estudiante en el cruce de las avenidas El Sol, con central en Villa El Salvador, para luego huir a bordo de una moto verde que lo esperaba a pocos metros. Me indica por eso que te robó, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? ¿Me puede señalar? ¡Eso! 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 Se resbaló y agarró mi mochila y se escapó porque nosotros le estábamos llamando al inspectivo de serenazos. ¿Este proceso del enguete que tuvo? Una vez que se activó el plan CERCO, lograron la captura de tres sujetos y los trasladaron a la comisaría de Tablada de Lurín. La joven de 23 años agradeció la respuesta de las autoridades y la captura pronta de estos delincuentes. Bueno, el programa Milagros Leve entrevista el día de ayer destapó un caso de algunas irregularidades en cuanto al resguardo de la Presidente Dina Boluarte. El tema que más preocupa es que se estén turnando algunos comisarios de Lima Sur para cubrir las necesidades de resguardo que ciertamente merece la primera mandataria. Soy la mamá de todo el Perú. Se autodenomina la madre de los peruanos, pero sacrifica la protección de sus hijos para llenar su casa de policías. Se constató que es cubierto por un promedio de 35 efectivos de la Policía Nacional por turno. Los policías además no cuentan ni con baños cercanos para sus necesidades fisiológicas, generando el comprensible e innecesario maltrato a la policía. Para el ex ministro Juan Cheput, lo revelado por el programa Milagros Leve entrevista, configura una humillación policial. Estamos viendo una situación completamente grotesca de humillación para la Policía Nacional del Perú. Y eso tiene dos responsables directos. Alberto Tarola y Víctor Torres serían los responsables. Lo más grave es que entre los 35 policías hay siete comisarios. Descuidan la labor de coordinación y jefatura que tienen que tener en cada comisaría. ¿Tú te imaginas a la comisaría de Santa Anita que está siendo en estos momentos devastada por el sicariato? O de Miraflores, o de Surquillo, de Barranco, de Surco, cualquiera. Donde están involucrados los comisarios que los subordinados no sepan a qué obedecer o qué hacer. Pese al escándalo, Cheput considera que no habrá ninguna sanción. No, yo no creo que pase nada porque estamos en manos de sobones, de atadulones, que han confundido su permanencia en el cargo con lo que significa el verdadero servicio ciudadano. Hay muy buenos oficiales que yo creo que van a levantar su voz de protesta, pero internamente. Cuestiona la labor de fiscalización del Parlamento, donde hay cuatro exaltos mandos de las Fuerzas Armadas. Nunca ha habido tantos generales y admirantes en una comisión de defensa de seguridad y nunca la seguridad ha estado tan por los suelos. O sea, esos cuatro señores están pintados en la parte. Durante el gobierno de Humala, un ministro del Interior se vio obligado a renunciar simplemente por afirmar que la inseguridad ciudadana era percepción. Hoy, el enfoque de fiscalización en el Parlamento ha perdido efectividad. El Poder Ejecutivo alista un paquete de 36 proyectos de ley para poder cambiar un poco las normas en cuanto a seguridad ciudadana. Por fin, algún atisbo de que están orientando alguna gestión clara para combatir la inseguridad en nuestras calles. Respecto de los 35 policías, sí, no hay límite en realidad la cantidad de miembros de seguridad que pueda tener la Presidente Dina Boluarte, sobre todo en las circunstancias recientes en las que sufrió una agresión directa, algo inaceptable y que tiene que ser atendido. Pero por seguridad del Estado, por los oficiales que están tradicionalmente a cargo de la custodia de la Presidente y los que deben estar allí en el detalle de seguridad, digamos, los agentes del orden que ya cuidan el domicilio no pueden ser sacados de una comisaría, menos el comisario a cargo de esa jurisdicción. Ese es un poco el tema que se reclamaba. No el número de agentes que cuide a Dina Boluarte, eso no tiene límite y los que sean necesarios son los que tienen que ir. Al respecto, se pronunció el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárdenas. ¿En qué se basan los criterios de seguridad de un Presidente de la República? Según esta norma, lo repito, que datan de años precedentes. En primer lugar, hay una evaluación de inteligencia. En segundo lugar, hay otra apreciación sobre el riesgo y una apreciación de inteligencia que contempla todas aquellas circunstancias y hechos fácticos que pueden amenazar la seguridad e integridad, lo repito, del Presidente de la República que personifica a la Nación. Al hacerse esta evaluación integral, es que esta unidad especializada de la Policía asigna el número de efectivos y la logística correspondiente que se aplican de manera razonada y proporcional. Así que, estas son las razones de forma y de fondo por las que un Presidente de la República tiene lo que la ley determina es la seguridad integral. Muy bien, y el Presidente del Consejo de Ministros confirmó que el Ministro de Justicia, Eduardo Arana, efectivamente ha viajado a El Salvador para conocer más detalles sobre cómo se aplicó el Plan Bukele. También descartó que hay una alianza con el Fujimori. Buscan soluciones en tierras salvadoreñas. Sobre el viaje del Ministro de Justicia a El Salvador, en esto va a ser muy claro. Ha sido enviado por el gobierno, efectivamente, para ver la realidad de la logística carcelaria en este país. Daro le explicó que el Ministro Arana sostiene reuniones conjuntas con el sector justicia de El Salvador acerca de la viabilidad de estas cárceles que se evalúa implementar. Además, indicó que en el país existe sobrepoblación carcelaria con casi 100 mil presos y la mitad de ellos no tienen sentencia. Y nos preocupa mucho aquellos presos por delitos violentos que podrían seguir utilizando la prisión, desde la prisión, dirigiendo mensajes y organizaciones criminales para la extorsión. De otro lado, Taro Lacón firmó el cierre de la tribuna sur de Alianza Lima y volvió a pronunciarse sobre el tema del momento. Paolo Guerrero, futbolista que ya se encuentra en Trujillo. El señor Pedro Paolo Guerrero y su familia van a tener exactamente la misma seguridad de cualquier ciudadano en la libertad. Desde el primer minuto de la conferencia, descartó el fujibolo artismo. No existe ninguna alianza con ningún partido político ni tampoco con el fujimorismo. Otaro Lapeñarán de exhortó al exmandatario a cuidar su salud, dado que fue este el motivo por el que recibió el indulto. Ese último mensaje de Alberto Taro, la viejo zorro de la política, tiene también algo entre líneas. Lo que está diciendo es, muy bien, el indulto lo vamos a defender y está muy bien. Creemos que en la liberación ha habido justicia, pero si nos empujan y nos presionan haciendo declaraciones y paseándose por el Yokey Plaza de manera innecesaria, nos van a obligar a tener que de repente dejarlos sin efecto, como sucedió antes con José Enrique Crucillat durante el gobierno de Alan García. Así que no hay que tampoco, digamos, hacer evidente que allí hay un Alberto Fujimori, que es todo sonrisas, que está participando en política nuevamente, que hace declaraciones, al parecer, en nombre del partido, que además habla de alianzas con el gobierno. Parecía innecesario y provocador en este contexto y lo que está diciendo Alberto Taro es, cuidado, cuidado, cuide su salud. Es decir, póngase a buen resguardo, no salga por ahora en las cámaras y no provoque más esta situación, porque la verdad que lo del indulto todavía tiene varias instancias de revisión y la cosa se podría revertir. Entonces, ahí está el mensaje de Alberto Taro. Respecto de si hay o no una alianza entre el gobierno de Dina Boluarte y el fujimorismo, bueno, lo sometemos a análisis en el siguiente informe. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos, Fuerza Popular y el fujimorismo así lo acordado. Una confesión que evidencia la existencia del fujiboluartismo. Nadie puede negar que Alberto Fujimor es el líder histórico del fujimorismo. ¿Alguien lo niega? No. Los hechos sugieren que el fujiboluartismo dio sus primeros pasos a mediados del 2022. Escuche con atención lo que declaró el filósofo Villanueva el pasado 30 de enero. Moyano le recriminó a Benavides el haber abierto investigación por genocidio a Dina Boluarte y Alberto Tárola. Le dijo que por qué ella había hecho eso si el fujimorismo, así como la apoyaba a ella, también estaba apoyando al gobierno y esa no era una buena señal porque debilitaba al gobierno. ¿Será por eso este lloriqueo de Blatides de la clandestinidad? ¿Cómo? ¿No era fujicerronismo el diario que había recién se percata del fujiboluartismo? El fujiboluartismo sería una alianza de sobrevivencia, pero que hoy es negado en todos los tonos. No tenemos ningún acuerdo con la señora Boluarte ni el partido de la señora ni nada por el estilo. Todas nuestras opiniones y acciones ustedes lo pueden corroborar. No hay ningún acuerdo, ningún pacto nosotros hemos defendido la sucesión constitucional desde el primer día porque es lo que corresponde. Los coqueteos entre Boluarte y el fujimorismo se hicieron más notorios con esta declaración de Boluarte sobre la excarcelación de Alberto Fujimori. Cada indulto que llega en petición al Ejecutivo esta será evaluada por la Comisión Permanente en el Ministerio de Justicia y luego nosotros conforme a ley estaremos evaluando. Para Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, la firmación de Fujimori es un error, un desliz, pues demuestra soberbia porque Boluarte no se queda porque él lo decide. El artículo 115 de la Constitución señala el orden de sucesión presidencial y dice que cuando asume, en este caso, la segunda vicepresidenta se queda hasta completar el mandato. Y esa es la razón por la cual se queda. No porque el señor Alberto Fujimori Fujimori lo diga públicamente como si fuera un monarca y dueño del Perú. No es así. Lo cierto es que este denominado Fujibolo artísimo es un insumo potente para los detractores del Fujimorismo y en especial para los antifujimoristas. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial, pero antes tenemos que hacerles una mención. ¿Quieres ser parte de tu mejor compra y llevarte un carrito valorizado en 2,000 soles? Si eres mayor de edad, alegre, divertido y súper competitivo, ven con tu dupla a competir y pasarla bien. Inscríbete al casting vía WhatsApp 924-215-543 924-215-543 Pongamos el número ahí, ¿no? ¿No lo tenemos? De ahí lo ponemos. Y llévate grandes premios el 23 de febrero en Willax desde las 11 a.m. a las 4 p.m. Vengan al casting de tu mejor compra. Vamos a una pausa y al volver los injertos del norte, una peligrosa banda asociada al tren de Arangua amenazan de muerte a muchos artistas. El detalle al volver.